En Nicaragua hay 219 presos políticos, una cifra que ha variado en los últimos cuatro años de represión del régimen Ortega Murillo. Hasta septiembre de este año, 59 nicaragüenses fueron encarcelados por razones políticas. Entre ellos ahora se cuentan a sacerdotes y familiares de perseguidos políticos exiliados, por lo que 2022 ya es el año con más presos políticos desde la rebelión de abril de 2018. Para hablar en detalle sobre las condiciones en que se hallan los reos de conciencia en los distintos centros penitenciarios del país, nos comunicamos con Ibania Álvarez, del Grupo de Apoyo a Presos Políticos, y con familiares de reos políticos, Kelner Mena, hijo del líder campesino Pedro Mena, Victoria Cárdenas, esposa del precandidato presidencial Juan Sebastián Chamorro, y Silvia Gutiérrez, hija de la defensora de derechos humanos Evelyn Pinto. Veamos lo que nos dijeron. Gracias Victoria, Kelner, Ibania y Silvia por acompañarnos en esta entrevista. Ibania, ¿cómo ha evolucionado el número de presos políticos a partir de 2018 en Nicaragua y cuáles son las estadísticas que tiene el mecanismo para el reconocimiento de personas presas políticas? Bien, recordemos que en 2018 empezaron, digamos, este tema de las cacerías y secuestros sin orden judicial y sin ningún tipo de legalidad. Alrededor de mayo del 2018 se contabilizó al menos unas 2.000 denuncias de personas que habían sido llevadas de manera arbitraria a cárceles o distritos. Inclusive tuvimos una gran cantidad de personas presas políticas en la modelo en Tipitapa que fueron liberadas y se conocieron como los pelones. Esta lista llegó en 2018 a estar detenido más de 800 personas entre el chipote que se le conoce como el chipote viejo y la modelo. Así cerramos el 2018 con una lista de más de 800 personas que luego en 2019 fueron liberadas mediante el mecanismo de la amnistía después de un diálogo que se establece con la Alianza Cívica y donde se liberan, ¿verdad?, a más de 600 personas reconocidas con el mecanismo como presas y presos políticos. En ese momento, tras la liberación de esas más de 600 personas, se reconocen a 82 personas presas políticas que hasta el día de hoy no han alcanzado la libertad. Ahí tenemos nombres como Francisco Pineda o como Edward Lacayo, la loba de Masaya, que guarda prisión desde ese momento, y también Michael Arce, por ejemplo, uno de los chavalos que más tiempo también tiene de estar en la cárcel. En este 2019, luego de tener allá por junio esta cantidad de presos y presas políticas, 82 personas, la lista crece a 190 hasta diciembre del 2019. Recordemos que hubo una cacería por algunas tomas de iglesias por personas que estaban, digamos, tratando de hacer protestas afuera de las iglesias, sobre todo en Catedral, en Managua. En este, digamos, año 2019 fuimos liberados 91 personas y otra vez se quedan 65 personas presas políticas para cerrar el año 2019. Así que comenzamos un año 2020 con esa lista otra vez de 65 personas. Otra vez se queda Francisco Pineda. Es así que llegamos al 2020, ¿verdad? Un año también marcado por la pandemia, marcado también por, digamos, la inasistencia en temas de pandemia. Un poco la gente se había reguardado a sus casas. Otras personas regresaron, como la gente de Catarina, que regresó del exilio y hoy guardan prisión, ¿verdad? Y gente de Carazo también que, por la situación económica que había dado la pandemia, decidieron regresar a sus casas por temor también a lo que estaba pasando a nivel mundial. Y es en el año 2020 donde cerramos con 120 presos políticos. Luego llegamos al año 2021. Había una sensación de que las cosas podían mejorar en Nicaragua, de que había, digamos, alguna salida a través de las elecciones presidenciales que correspondían para el noviembre de 2021. Tuvimos un año, digamos, que se mantuvo bastante esta lista inamovible de 120, pero es a partir de mayo de 2021 que comienzan otra vez las cacerías donde los candidatos a presidente y otros líderes territoriales fueron llevados a la cárcel. Y ahí, pues, tenemos también el secuestro de algunas mujeres. Llega, digamos, a cerrar el 2021 con 170 presos y presas políticas y este año, digamos, 2022 también ha significado una cacería. Si bien esta lista otra vez se mantiene al menos hasta junio de este año, cuando vimos que había como cierta, digamos, calma en el tema de los secuestros, solo tuvimos muchos reportes de secuestros express, pero ya es a partir de agosto cuando se toma la curia de Matagalpa y cuando empieza este seguimiento a las iglesias que vemos un crecimiento y llegamos ahorita a septiembre con una lista de 219 personas. Victoria, Juan Sebastián fue uno de los siete precandidatos presidenciales detenidos en 2021. Tiene ya 16 meses en el chipote. ¿Por qué consideras que tu esposo sigue en prisión y cómo se encuentra? Mi esposo hoy tiene 505 días de estar ilegalmente detenido. Él solo quería una transición pacífica a través de elecciones libres y por eso se postuló como precandidato. Él está acusado de menoscabo de la integridad nacional en una farsa judicial y condenado ilegalmente a 13 años en prisión. Yo no te puedo decir cómo se encuentra mi esposo Juan Sebastián Chamorro el día de hoy porque desde hace 61 días no se nos ha permitido el derecho a los familiares en el chipote de ver a nuestros seres queridos. Esto, además de la ilegalidad en que se encuentran en indefensión total todos, a nosotros como familiares nos angustia, nos llena de dolor, de incertidumbre. Cada día no sabemos cómo se encuentran nuestros familiares en el chipote. Muchas personas tienen enfermedades crónicas y ahí dentro no se permite el acceso regular de paquetería, no se permite el acceso de medicamentos. Ellos están, además de estar en indefensión total, hay nuevas audiencias pasando, nuevos secuestrados. Hay familiares ahora que están siendo secuestrados, además de los opositores, los sacerdotes que mencionaban también están siendo secuestrados. Y todas estas personas, además de estar en indefensión total, se les ha negado el respeto mínimo de sus derechos. Derecho a visitas regulares, derecho a llamadas, derecho a cartas. Las personas que estamos fuera en el exilio forzado no hemos tenido ningún contacto. En el caso de mi esposo, 505 días de mi hija y yo no tener ningún tipo de contacto con él. Ni una carta, ni una llamada. Esto es inaceptable. Esto es una tortura psicológica para nosotros como familia. La familia nicaragüense debe de estar unida. Los niños menores de edad, los adolescentes, se están violando todo su derecho. Y estos traumas, estas violaciones van a tener repercusiones irreversibles. Entonces, mi llamado al Estado de Nicaragua es que nuestro deber, nuestro derecho y nuestros familiares es que tengan visitas, que sepamos cómo están, que sepamos que les entreguemos las medicinas necesarias, que la comida sea una comida nutritiva, con cantidades adecuadas para que se puedan mantener, que tengan acceso a lectura y a escritura, para que puedan mantener su mente ocupada dentro de tanto tiempo que llevan ahí dentro, secuestrados en celda insalubre, sin ninguna condición humana para sobrevivir. Entonces, nuestro llamado es que enseñen a nuestros presos políticos. Y obviamente lo que pedimos es la liberación incondicional absoluta y con garantía, porque todos ellos son inocentes. Los más de 219 presos políticos actualmente son inocentes. Y la tortura dentro de esas celdas deben de cesar. La incomunicación de hoy en 61 días es totalmente inaceptable. Demandamos visitas, demandamos los muestren, demandamos cese la incomunicación, cese el aislamiento de las personas que están dentro en celda en solitario. Demandamos se les entregue la paquetería que incluyan las medicinas. Demandamos se les entreguen biblia, material de lectura y de escritura. Existe una crisis humanitaria dentro del sistema penitenciario en Nicaragua. Los derechos de los presos políticos, en el Chipote actualmente hay cuatro personas presas políticas que están en huelga de hambre. Huelga de hambre para ver a sus hijos, huelga de hambre para acceder a material de lectura y escritura. Estas personas están sacrificando sus vidas para obtener derechos que la ley nicaragüense debería otorgarles. Estas personas están arriesgando su vida para exigir estos derechos. Los derechos de los presos políticos y los derechos de los familiares de los presos políticos están siendo violentados, están siendo negados, además de que están presos injustamente y por tanto tiempo. También todos sus derechos humanos básicos están siendo sometidos a tratos inhumanos, denigrantes, que solo están calando, mermando su salud y tememos por sus vidas. Y que estos daños sean de una manera irreversible. Kellner, tu padre Pedro Mena fue encarcelado por segunda vez en julio de 2021. Ya antes había estado en prisión desde agosto del 2018 hasta que fue excarcelado bajo la llamada amnistía del régimen de la que hablaba Ibaña. Primero estuvo en la modelo y ahora está en el Chipote. ¿Cómo han sido ambos encarcelamientos y qué consecuencias han tenido en la salud de tu papá? Bueno, primeramente gracias por este espacio que nos está dando, ya que es uno de los pocos que tenemos para ser visible ante el mundo la denuncia y lo que está pasando en Nicaragua, lo que está pasando con nuestros familiares, que sinceramente están secuestrados, porque es lo que ha habido un secuestro a más de 200 personas hasta la actualidad. Bueno, la incertidumbre que tenemos nosotros como familiares es que no sabemos nada, tenemos más de dos meses que no sabemos nada acerca de ellos. Sí, los levantamos con un temor del día a día que no sabemos en las condiciones que los tienen, ya que la última vez pudimos ver que los tienen en una forma inhumana, en la cual no se le ha respetado nada ni lo mínimo de sus derechos. También, como decían, el control de lo de la paquetería ha sido muy duro. El encarcelamiento que tuvieron ellos en el 2018 sí fue duro, pero el régimen se ha ensañado cada día más con todas las personas, con todos los presos políticos, ya que no se les ha permitido ni acceso a medicina, acceso absolutamente a nada. Simplemente los tienen en el anonimato y como familiares que estamos fuera del país, exigimos que los muestren. Exigimos, no solo que los muestren, exigimos su liberación, porque prácticamente es un secuestro como los tiene el gobierno. Y los tiene por una forma que no tiene lógica, solo por querer una Nicaragua libre, por querer un cambio en el país, por todo eso. Tus familiares en otras ocasiones habían mencionado que estaban preocupados por la salud de tu papá, por cómo lo habían visto en las últimas imágenes que el régimen presentó, de videos y fotografías. ¿Él padece de alguna enfermedad? ¿Necesita alguna atención en particular? Bueno, sí. Cada día me levanto y me pregunto qué será de él, ya que es una persona con enfermedad crónica, es una persona diabética, a la cual no se le está dando ninguna atención médica, ni acceso a medicina, no se le está dando acceso a nada. Ya que en el 2018 él salió con secuelas de las torturas que le hicieron durante la instancia que él estuvo. Podemos decir en libertad porque no lo dejaron ni ir a visitar un médico, no lo dejaron ir a hacerse ningún chequeo ni fuera, casi no se le permitió salir del lugar donde él convivía, siempre estuvo custodiado. Podemos decir en libertad, pero a la misma vez no, porque siempre estuvo custodiado, siempre andaba la policía detrás, siempre habían personas simpatizantes del gobierno en la cual le estuvieran impidiendo el todo paso que pudiese dar a la capital. Silvia, tu mamá Evelyn fue detenida durante esta cacería contra Ciudadanos que fue desatada en la víspera de las votaciones del 7 de noviembre del año pasado. ¿Dónde se encuentra detenida y de qué le acusa el régimen? Bueno, mi mamá fue detenida el 6 de noviembre del año pasado. La acusación que ella tiene es por menoscabo a la integridad de la soberanía del país y también están aplicándole la ley de ciberdelito. Totalmente son dos leyes inconstitucionales, pero además que no tienen ningún sentido en el actuar de ella, ¿verdad? Que es totalmente libre de opinar y de pensar y que no ha hecho nada que esté en contra de la legalidad o bien que signifique el poder establecer un juicio en contra de ella. Ella se encuentra actualmente en la cárcel de La Esperanza, está en condiciones a las cuales, aunque es distinto al chipote, ¿verdad? Porque tiene la posibilidad de tener visitas y algunas llamadas, lo que nos preocupa sobre todo es que no tiene el acceso a medicinas, ella padece de insuficiencia renal crónica y necesita con regularidad tratamientos, pero además exámenes para poder saber cómo está y controlarse su creatinina, controlarse el estado actual de sus riñones. Nosotros lo que demandamos es su libertad, porque es una persona totalmente inocente, pero que además el proceso al cual fue juzgado, juzgada, fue totalmente ilegal, fue un proceso al cual los testigos eran los policías, ¿verdad? Y en donde hubo una serie de arbitrariedades que pasó igual con muchos de los detenidos del 6 de noviembre, las fechas las cambian de la detención, siempre hay un proceso donde están secuestrados por un par de días, en donde les cambian al abogado, no les permiten que puedan tener un abogado propio, todas estas arbitrariedades nos dicen que es un juicio que debería de anularse y que debería de tener su pronta libertad. ¿Qué se sabe del resto de presas políticas que se encuentran en La Esperanza? En La Esperanza también está Samantha Girón, está María Esperanza, ¿verdad? Está Lidia, algunas que ya cumplieron dos años de estar detenidas. Ellas, al igual que mi mamá, tienen problemas de salud, que requieren tener atención médica especializada. A todas se les ha negado esta atención, aunque en el sistema penitenciario haya una médica general, es una atención primaria, la cual significa que no están requiriendo lo que necesitan, pero además esto significa que es una bomba de tiempo, no sabemos cuál afectación te va a afectar en algún momento más y que pueda significar algo que no quisiéramos, ¿verdad? Ya vimos nosotros lo que es posible cuando hace falta una atención médica oportuna. Lo vimos con el caso del general Hugo Torres, que lamentablemente falleció estando en las cárceles del Chipote. Esto significa que a la hora de no tener una atención médica adecuada, y eso significa medicina, exámenes, que tengan un médico especializado en su enfermedad, si no lo tienen, no sabemos en qué momento puede afectarte cada vez más. En el caso particular de mi mamá, ella padece de insuficiencia renal crónica, sabemos, porque no nos han dicho los doctores, que es una bomba del tiempo sus riñones, y que eso significa que no sabemos cómo están y que en cualquier momento le podrían colapsar, ¿verdad? También conocemos de casos de personas que están detenidas, que tienen problemas de asma, problemas del corazón, que si esto no se atiende a tiempo, en cualquier momento podría significar una repercusión que puede revertirse en algo lamentable. Entonces nosotros demandamos que haya esta atención médica adecuada. Ibania, entre enero y septiembre de este año son 59 nicaragüenses detenidos por razones políticas, la mayoría religiosos, familiares de perseguidos políticos ahora. ¿Qué se espera para el cierre de año? ¿Vienen las votaciones municipales ahora en noviembre? Sí, yo quisiera mencionar que la situación que viven los presos desde el año pasado, el 2021 a la fecha, ha sido sistemática. Siguen sin tener una atención especializada, sus familiares son requisados, sus cosas no todas les llegan, ¿verdad? Y han sido negadas las visitas en algún momento por cosas tan tontas como que se te olvidaron ponerte, que llevabas una moneda de 10 pesos en el pantalón y a la hora de la requisa te regresaron. O sea, ha sido totalmente sistemático, aunque ellos estén en otras cárceles como la de Guigalpa o estén en otras cárceles como el penal de Esteligo, de Matagalpa y de Ginoteca. El trato a los presos y las presas políticas ha sido sistemático. Entonces, es con bastante justificación que decimos que la situación de los presos y de las presas políticas de Nicaragua es de urgencia, es de emergencia, porque están en peligro de muerte. Es un año muy tenso, digamos, en temas de persecución, porque empezaron a asediar, a hostigar y amenazar a personas que antes o que no se metían en nada, como nosotros decimos, como eran personas que colaboraban con la Iglesia Católica o personas, digamos, que no tenían ningún rol político, sino que habían estado en grupos de solidaridad, que habían estado en grupos de ayuda médica o otro tipo de solidaridad. Así que para nosotros esto es un crecimiento, ¿verdad? En lo que es el patrón de persecución y ante eso lo único que queda es empezar a adivinar quién va a ser el siguiente. O sea, ¿qué grupos? ¿Serán médicos? ¿Serán los abogados? ¿Serán los propios militantes del Frente quienes van a seguir, digamos, engrosando esta lista de persecución? Estamos a 12 días de las elecciones municipales y hemos visto persecuciones como al grupo o de la organización política de UNAMOS. También hemos recibido muchos reportes de asedio y persecución a algunas voces en los territorios que pertenecieron en algún momento al PLC o al CXL y que ahora están alejados y que han tratado, digamos, de seguir con su vida cotidiana. Entonces, sinceramente, es muy probable que esto no se detenga, que se incremente y que terminemos cerrando esta lista del 2022 con un número más grande al que ya existe, porque no ha parado. Ibania, ¿cómo pueden los nicaragüenses seguir apoyando a los grados políticos y a los familiares de los grados políticos? Desde el grupo de apoyo nosotros tenemos dos formas que hemos establecido para el apoyo, digamos, a los familiares de presos y de presas políticas. Una es la campaña digital permanente de adoptar un preso político a través de tus redes sociales. La lista de presos y de presas políticas es pública, la pueden buscar en cualquier buscador de internet y la van a encontrar. Ahí están los nombres de las personas, a quienes sus familiares que están en Nicaragua y las personas que están en Nicaragua no pueden hacer visible. Es por esto que nosotros pedimos que quienes están fuera adopten un preso político y hagan una publicación al menos una vez a la semana para mantener visible la situación en que viven los presos. Y la otra forma es a través de un GoFundMe que hemos hecho para poder seguir colaborando, aunque sea con un poco, poder apoyar a los familiares que tienen que llevar su paquetería a diferentes penales y que les está siendo muy difícil por la situación económica. El costo de la canasta básica ha subido mucho y sinceramente el costo de tener un preso o una presa política en Nicaragua es muy grande, por lo cual estamos hintando también a las personas que están fuera de Nicaragua que les es seguro poder apoyar esta causa que a través del GoFundMe puedan seguir, digamos, donando. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat, así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.